Saludos a Valeria Solís, a Johan González, a RosendoXD y a Milagros Carrascos. Chicos les quería pedir un favor ya que solo el 40% de las personas que ven mis vídeos así. Que quería pedirles que se suscriban dicho esto comencemos. Las 5 teorías conspirativas más famosas del mundo. En el puesto 5 tenemos las llamadas estelas químicas o quimioestelas 1-Centrailsen. Inglés, son un supuesto fenómeno que consiste, según los convencidos de su existencia, en que algunas estelas de condensación dejadas por aviones no son tales, sino que en realidad están compuestas por productos químicos. 2-La existencia de dichas estelas químicas ha sido refutada por la comunidad científica, si bien casi todas las hipótesis de esta teoría de conspiración coinciden en que su objetivo sería causar algún tipo de daño a la población. Se trataría de una práctica conocida por unos pocos, quedando fuera de este. Término la dispersión de sustancias químicas para fines reconocidos, fumigación, sembrado. De nubes, exhibiciones aéreas, etc. 3-Según sus partidarios, las estelas químicas se diferencian de las estelas de condensación en una serie de signos más o menos apreciables. La creencia más extendida afirma que las primeras son más gruesas, persisten durante más tiempo y se expanden. También se afirma que se trata de aumentar su efectividad mediante patrones, por ejemplo, de cruzamiento o mediante rutas circulares o elípticas, hasta conseguir cubrir por completo el cielo con un falso cirroestrato. Estas teorías se basan en el aspecto que presenta el cielo en las cercanías de los aeropuertos y en zonas de intenso tráfico aéreo. Fuera de esas zonas, las estelas, cuando aparecen, siguen trayectorias localizadas en áreas generalmente estrechas. Otros partidarios aseguran que las calimas se deben a que las partículas terminan alcanzando la parte baja de la atmósfera. Su extensión espacial y temporal no respalda su origen en los escapes de los aviones de ruta comercial. En el puesto número 4 tenemos El proyecto MK Ultra A veces también conocido como Programa de Control Mental de la CIA, fue el nombre en clave. Dado a un programa secreto e ilegal diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, CIA, para la experimentación en seres humanos. Estos ensayos en humanos estaban destinados a identificar y desarrollar nuevas sustancias y procedimientos para utilizarlos en interrogatorios y torturas, con el fin de debilitar al individuo y forzarlo a confesar a partir de técnicas de control mental. Fue organizado por La División de Inteligencia Científica de la CIA en coordinación con el Cuerpo Químico de La Dirección de Operaciones Especiales del Ejército de Estados Unidos. 1. El programa C. Inició en la década de 1950, oficialmente sancionado en 1953, y no fue hasta 1964 cuando empezó a reducir paulatinamente sus actividades, reduciéndolas aún más en 1967 y griega, descontinuado oficialmente en 1973. 2. El programa estuvo dedicado a muchas actividades ilegales, 3-4-5 en particular al uso de ciudadanos estadounidenses y canadienses como sujetos de prueba en contra de su voluntad, lo que llevó a cuestionar su legitimidad. 3-6-7-MK Ultra utilizó diversas metodologías para manipular el Estado mental de los sujetos de prueba, como la alteración de sus funciones cerebrales con la administración de drogas como LSD y otros productos químicos, la hipnosis, la privación sensorial, el aislamiento, diversas formas de tortura, y abusos verbales y sexuales. 8. El alcance de MK Ultra fue amplio, realizándose investigaciones en 80 instituciones, incluyendo 44 colegios y universidades, así como hospitales, cárceles y compañías farmacéuticas. 9. Los operarios de la CIA utilizaban estas instituciones como fachada, aunque muchas veces los altos cargos de estos lugares eran conscientes de las actividades que la CIA realizaba. 10 años más tarde, la Corte Suprema de Estados Unidos definiría el programa de esta manera en el puesto número 3. La escuadra, símbolo de la virtud, y el compás, símbolo de los límites con los que debe mantenerse cualquier masón respecto a los demás, son quizá los dos símbolos masónicos más conocidos. Aquí aparecen también las letras G y A, que representan al gran arquitecto del universo, abreviado G, A, D, U, concepto utilizado sobre todo en el rito escocés. La franc-masonería, o masonería es una institución de carácter iniciático, filantrópico, simbólico, filosófico. Discreto, armónico, selectivo, jerárquico, internacional, humanista y con una estructura. Federal, fundada en un sentimiento de fraternidad. Afirma tener como objetivo la búsqueda. De la verdad, el estudio filosófico de la conducta humana, de las ciencias y de las artes. Y el fomento del desarrollo social y moral del ser humano, orientándolo hacia su evolución personal, además del progreso social, y ejemplifica sus enseñanzas con símbolos y griega. Alegorías tradicionales tomadas de la albañilería y la cantería, más específicamente, del arte real de la construcción, es decir de los constructores de las catedrales medievales. 1-2 aparecida en Europa entre finales del siglo XVII y principios del Sviri, la masonería moderna o especulativa ha sido descrita a menudo como un sistema peculiar de moral, bajo el velo de alegorías y enseñado por símbolos. Se presenta así, misma como una herramienta de formación, con un método particular que, basado en él. Simbolismo de la construcción, permite a sus miembros desarrollar su capacidad de escucha, de reflexión y de diálogo, para transmitir estos valores a su entorno. Cita requerida la historia institucional de la masonería presenta numerosas disidencias, cuyas principales causas, con importantes matices y derivaciones, están relacionadas con la admisión de la mujer en las logias de hombres, la cuestión de las creencias religiosas o metafísicas, la naturaleza de los temas tratados o la forma de trabajar de las logias, así como con las bases sobre las que se fundamenta la regularidad masónica. La existencia de distintos puntos de vista sobre estos y otros temas ha dado lugar al desarrollo de distintas ramas o corrientes masónicas, que a menudo no se reconocen entre ellas. En el puesto número 2 tenemos los reptiloides, también conocidos como reptilianos, hombres, lagarto o draconianos, son reptiles humanoides imaginarios que desempeñan un papel. Destacado en la literatura fantástica y de ciencia ficción, la ufrología y en las teorías. De conspiración modernas. Como su supuesto origen se ha planteado la evolución de una raza. Inteligente en el planeta tierra, en forma paralela a la humanidad, de origen. Extraterrestre o intraterrestre, entidades sobrenaturales o los restos de una antigua. Civilización prehumana y se dice que se encuentran entre nosotros. En el puesto número 1 tenemos la orden de los Illuminatis, Illuminaten orden en el original. Alemán, compuesto derivado del latín Illuminati, Illuminados, y orden, es el nombre dado. A varios grupos. Históricamente se refiere a la organización Illuminati de Baviera, una sociedad secreta de la época de la Ilustración, fundada el 1 de mayo de 1776, la cual manifestaba oponerse a la influencia religiosa y los abusos de poder del Estado. Con el apoyo de la Iglesia Católica, el gobierno de Baviera prohibió la organización de los Illuminati, junto con otras sociedades secretas, y la misma se disolvió en 1785. En los años siguientes, el grupo fue vilipendiado por críticos, la orden de los Illuminados estaba comprometida con el modelo ilustrado. La meta era la mejora y el perfeccionamiento del mundo en el sentido de libertad, igualdad, fraternidad, la mejora y perfeccionamiento de sus miembros, de ahí también el viejo nombre perfectibilistas. Esta es la teoría más famosa y el puesto número 1 en nuestro top. Si les gustó el vídeo denle me gusta y compartanlo con sus amigos y no olvídense girme en mi Facebook me encuentras como bio. Tops, les hablo bio. Y hasta la próxima.